Yo no sé si en la casa de Angélica Rivera hayan tenido oportunidad, Raúl, de quitar ya la Navidad porque ellos se pasaron el fin de año y algunos de los primeros días de enero en Aspen, como bien decías, esquiando estuvo la gaviota con sus tres hijas y Pablo el novio de Sofía, Castro. Pero lo que muchos están criticando a la gaviota y a su familia es la cantidad de dinero que se gastaron para estas vacaciones. Vean la historia, todo lo que se gastaron y ahora les cuento muchas más cosas. Aspen, una de las ciudades preferidas para ir a esquiar, fue una de las escogidas por Angélica Rivera y sus hijas para pasar el fin de año e iniciar el 2021 llenas de energía en las montañas. La familia celebró en grande, pero ya están recibiendo muchas críticas porque muchos consideran exagerados los gastos de sus vacaciones. Angélica, sus tres hijas y el novio de Sofía se hospedaron en una cabaña que rentaron que pudo haber tenido un costo de alrededor de 2 mil dólares por día y se quedaron 7 días. Estuvieron esquiando y si usted no tiene el pase anual, tiene que pagar diario 175 dólares por bajar la montaña. Así que comiencen a sacar cuentas. Fernanda, por ejemplo, quiso aprender snowboard y las clases privadas cuestan alrededor de 800 dólares el día. Además, se necesita la tabla, las botas y los accesorios que cuestan alrededor de 2 mil dólares dependiendo la marca. Ella, que es la que le gusta la música, también estuvo disfrutando de los famosos tubing que cuestan alrededor de 65 dólares la entrada. Sofía Castro fue acompañada de su novio Pablo Bernot. Ellos esquiaron y todo el equipo les tuvo que haber costado mínimo 1 mil 500 dólares o lo rentaron por alrededor de 200 dólares por día. Y se vistieron igual, pero no con cualquier outfit. Escogieron la marca Goldberg, una de las más chicas para esquiar. E incluso, Sofía compró un jumpsuit que solo se fabricaron 150 en el mundo, con un costo de 900 dólares aproximadamente. Y es que en casi todas las fotos ella publicó de qué marca estaba vestida. Como este morado que costó alrededor de 400 dólares marca Snowboard. Regina fue la que menos mostró sus atuendos en sus redes, pero la familia no solo disfrutó los deportes, sino otra de las actividades que más les gusta, irse de shopping. Por esa vida de lujo y las críticas, es que dicen que la gaviota teme regresar a la televisión. ¡Gracias!